buenos días gente bonita bienvenidos un día más en el campus este creo que será el primer episodio de el documental de creando de haciéndote vibrar no sé cómo lo voy a poner pero vamos a ver el proceso de cómo montamos y grabamos la coreografía de inauguración para el festival nacional de la cultura y las artes que ahora ya no se llama así ahora se llama festival vibrar probablemente ganar una primera parte de la inauguración y otra segunda parte para la clausura espero que les guste aprenderme qué voy a decir en el vídeo y tania dónde está está grabando para vibrar ahí es la presidenta de carneros mejor grupo de tengo la personalidad y agrade y voy de regreso a mi ensayo de baile corriendo porque me están esperando así la vida de rockstar amigos todo al mismo tiempo donde se pueden ver Buenas tardes, es mi tercera vez en el campus en el día de hoy. Hoy es el día del ensayo general y ya vamos a ensayar en las fuentes donde vamos a bailar. Yo estoy cansadísimo ya, o sea, porque ha sido un día muy ajetreado, por así decirlo. Pues volviendo a las andadas de las jornadas completas de todo el día. Ahorita estoy en Junta de Carner, por el mismo tiempo en ensayo de baile. Junta en el campus, ensayo de baile. Qué bonito bailar, ¿verdad? Sí, ya sé. Bueno, pues ahora nos dieron vestuarios. Vestuario y el de todos. Ahí están todos listos. ¡Wow! Saluda al vlog, Cindy. ¡Uh! Gente de YouTube, Cindy Uribe con ustedes. ¡Ay, wow! ¡Qué emoción! ¡Ay, sí! Dos horas después. Se me subieron al agua. A mí no me toca porque voy a cantar, solo los bailarines. Ay, el campus de noche ya se extrañaba. Sí, se ve bien bonito solo. Sí. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, seis, siete, ocho, uno, dos. Una vez, un poquito más rápido, para hacerlo con música. ¡Ea, ea, Cindy! Saludos, al verano revolution. ¡Sí, pa! ¡Sí, pa! Tengan cuidado con su mano porque el agua tiene resistencia, está dura. ¿Qué onda, gente? Bonita, ahora sí el día de la grabación ha llegado. Es viernes 23 de abril. Es la 1 a 10. Vamos a empezar a grabar ya. Y pues va a estar interesante. Ver cómo nos va. Y luego les enseñaré el resultado final. Hace mucho sol aquí. Es albercate. Entonces está bien. ¡Albercate! ¡Woohoo! Se acabó, gente. Se acabó la grabación. Ya nos vamos a nuestras casas. Creo que no pude grabar mucho, pero es que sí estaba sin el celular. Pero con el resultado final ahí se va a ver cómo quedó. Ya salimos de grabar y regresé a mi casa. Pero tengo una tarea que hacer antes. Ya tiene varios meses que no sirve mi puerta. Entonces no la puedo cerrar por fuera porque no puedo abrirla. Solo la puedo cerrar por dentro y nadie puede abrir por fuera. Y todo está bien mientras no se cierra la puerta cuando yo estoy fuera de mi cuarto. Pero hoy se volvió a cerrar. Entonces les voy a dar una clase de cómo abrir puertas sin llave. Cabe aclarar que mi puerta no se abre con llave. Se abre sin llave. El problema es que... Les voy a enseñar. Normalmente cuando una puerta la giras así, el seguro se mete. En la puerta de mi cuarto no pasa eso. Giras y esto se queda afuera. Entonces tengo que arreglar eso poniéndole una cosa aquí. Metiéndose así hasta que aplaste esto. Eso es lo que tendría que pasar. Ya lo he hecho varias veces, pero ahorita la siento más dura que nunca. Entonces vayamos a mi cuarto. Listo, llegamos a mi cuarto. Esta es la chapa que tengo que arreglar. Ok, aquí estamos. Metes esto. Esto es un plástico duro que no se rompe. Bueno, se rompió. Lo metes y como el plástico es flexible, el plástico se puede doblar. Esto se me metería así. Lo meto, lo bajo, cuando se siente el seguro. Y cuando se siente el seguro ahí lo tengo. Ahora lo que hay que hacer es jalar así mientras meto esto. Ok, fíjense cómo está quedando el plástico. Este plástico es el que normalmente uso. Es más grueso que ese. Pero como pueden ver, tiene marcas de todas las veces que lo he usado. Ya está muy marcado. Ya lo he abierto muchas veces así, pero hoy no, no, nada más no puede. Ya me cansé. Mis manos, ven, todas rojas ya. Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron. Está cañón. Cada día que se cierra necesito más fuerza. Tengo que arreglar esta puerta ya. Pero me queda muy poquito sola, así que tengo que irme a grabar ya. Y me llevaré mi luz que voy a necesitar para grabarme. Buenas gente, otra vez de aquí desde el TEC, desde la Ciberplaza. El día de hoy es un día especial porque pues ya hoy se estrena el video que grabamos para la clausura de Vibra Art, del Festival Nacional de la Cultura y las Artes. Hoy se estrena en una hora y estoy muy emocionado. Y las retamos. Estamos a punto de vernos en Televisión Nacional. Es verdad. ¡Ah, en inglés, eh! ¡Eh, en inglés! ¡Ah, en inglés! ¡Buenos días! ¡Ah, en inglés! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí no, qué maman hacía, adivinen quién inicia yo! ¡Ah! 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 Estamos completamente en vivo, eh? Sí, sí, sí. 100% en vivo, eh. The sun is soff and the colours blinding. Through the world you're re-infined. Leave behind your narrow mind, you'll never be the same. Come alive, come alive, go and write your light, let it burn so bright. Reaching up to the sky, heaven's open wide, you're electrified. Overworld, encompass a fantasy and more than you could ever be. Casi te crees! Veamos, ¿qué es lo que vemos? ¡Vamos! 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 So you like the door But don't you stay that way No more living in the shadows You and me, we know how that goes Cause once you see the door You'll never, never be the thing We'll be the lights that turn in But our light will keep on shining Come alive, come alive Let it rain, don't let it rain Burn so bright, reach the night To the sky And it's open wide You're electrified When the world becomes a fantasy More than you could ever be Cause you're dreaming with your eyes wide open And we know we can't go back Into the world that we were living Cause it's raining with your eyes wide open So come alive Come alive I love you I love you Wow Come on Come on Come in Come on To anyone who's bursting with a dream Come on Come on Come on Hey Great Great In the world that you could ever be Cause you're dreaming with your eyes wide open ¡Increíble! ¡Increíble!